Sí, 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 voy para allá. Claro, claro. Taxi. Hola, bienvenido. Edificio 1020, por favor. Claro. Sí, sí, ok, voy para allá. No hay nada, solo tú, quién soy yo, sin tu luz, derramada, sangre y cruz, mi plenitud, está en Jesús. Mira qué bien, qué bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud, está. Qué bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud, está. Ay, 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 ay. Yo ya no soy lo que decían de mí, siempre seré lo que tú dices que soy. Me preguntan cómo hago para verme así, yo les digo que reflejo tuyo yo soy. Y creo que esta vida nueva, da tranquilidad, voy dejando huellas de felicidad, que a donde quiera que yo vaya a cuesta. Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Mira que bien, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud Está, que bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud Es que esa vida nueva da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya tú estás Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él, menos de mi humanidad No hay nada, no hay Solo tú ¿Quién soy yo? Siento luz derramada, sangre y cruz, mi plenitud está en Jesús Mira que bien, que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está Mira que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está Mira que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está en Jesús La vida, si la camino con Jesús, en Él mi plenitud está en Jesús Oh 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 In your mind Oh oh oh